Yo pedí un tatu, una lunita, y luego, claro, lo propuse y dijeron, sería bonito que la llevaras las dos. El pijama me voy a dar. Es maquillar guapa. Que vas con una puerta. La puerta, tú tienes la cara licatada. Una, dos y tres. Ya. Mareada, mareada, mareada. Mamá, chancor. La frente muy ajustada, las caderas distintidas. La verdad es que está bien. Lo único, si me podéis cambiar las actrices... Ha, ha, ha.